Hola chicas como estan son creo que 7 y media o 8 de la noche hoy domingo chicas mi hermano me ayudó a pintar la palabra chicas y quedó divino 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 chicas este año no pinté mi hermano estaba aquí y él me gusta porque chicas no ensucia la línea esta de acá arriba eso le queda perfecto chicas cuando yo lo vi no se ensucia ni él no se ensucia nada porque está limpio parece como ese pintado y el truco de él es que le gusta pintar con brocha chicas eso fue rápido rapidito sino que a mí me tocó comprar otro bote porque yo en mi visión en mi ojo pensé dije no me va a alcanzar chicas mientras soy porque solamente es para cosas para retocar el mismo color y cuando yo con la gente de nombre no me va a alcanzar y yo le digo niño y él me dice niña niña eso no te eso si va alcanza y yo no me dijo no porque hoy estos vehículos y regresaba y yo no son de caramba voy a sacar otra vez el color y yo necesito si o si terminar hoy porque yo mañana necesito grabar videos para el canal de decoración y me dijo niña si te va a alcanzar y miren chicas me pintó toda esta pared que es grande es la pared más larga del apartamento y me pintó la pared de fondo del hall de aquí y bueno chicas entonces ahora lo que voy a hacer es hacer que empiece ahora en los turnos yo sé que no me encanta así que acompáñenme chicas para los que no saben como yo trapeo yo le he hecho un poquitico de la gente de barra líquido de tiendas de huevo un poquitico ya le había echado pero le voy a dejar un poquitico más aquí y le agrego fabuloso chicas fabuloso estos son mis dos curentes este es lo que yo utilizo para para trapear chicas esto queda el piso poniendo su puerito chicas eso Chicas, estoy destruida. Voy a poner la alfombra, chicas, para ir a pasar el... No, primero voy a pasar el... Voy a ponerle para acá, pongo el cuadro, y ahí sí, coloco la alfombra. Voy a decirle a mi marido que me alivia al poner el cuadro, porque ese cuadro pesa bastante, chicas. ¿Qué falta? Bueno, ahora sí, vamos a colocar el muero, chicas. Pero... ¡Emprega tú! Después coloco la alfombra. ¡Buenas gracias! ¡Hola, chicas! Chicas, ahí no se nos va a ver ahí en una mariposita. Sí, tenemos una mariposita. ¿Verdad? Queremos ese bar, pero la tienes que dejar ahí. Por si se quiere. O sea, no sabemos qué quiere, porque... Pero ahí no somos animales. Bueno, bueno, ahora sí, voy a colocar la alfombra, chicas. Voy a barrer, chicas, la otra parte que no haya barrido. Trapeo y pongo la alfombra de este lado. Ya del otro lado tengo que barrerla. Ay, chicas, mira cómo estoy. Bueno, voy a barrer, ya ustedes saben que me gusta barrer mi alfombra. Bueno, con la escoba de palito ya metí bastante la alfombra, chicas. Si yo creo que está muy metida, voy a sacar la puntrilla. Está como muy medida, tampoco es la idea. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Oigan, mis amores, ustedes me andan preguntando por esta escultura que yo hice. Esta yo la hice en el canal de decoración que está el video. Chicas, estos platos los consiguen en las tiendas donde venden todo lo que es para la cocina, ollas, todas esas cosas de aluminio. Estos platos son de aluminio. También lo consiguen en el Dollar City, pero es un plato grande. Y aquí, como ustedes pueden ver, son platos de diferentes tamaños. Yo esto lo compré en el centro, en las tiendas, ahí que todo a 5.000, a 10.000, porque ahora ya todo a 10.000. Bueno, ahí lo compré. Ah, sí, chicas. Es siempre cuando mis clientas vienen acá, no es por nada, pero me preguntan mucho por el cuadro y mucho por esa escultura. Porque son cosas totalmente diferentes. Y a mí me gusta, pues, darles ideas en el canal de decoración de manualidades diferentes, chicas. O sea, cosas que serían bonitas, pero que sean diferentes. Este cuadro lo hice con cuadros del Dollar City. Chicas, vayan a ver también ese video. Este video es muy, muy, muy bueno. Y es rapidito de hacer, de verdad. Muy rápido de hacer, muy fácil, chicas. Háganlo. Bueno, aquí les tengo esas dos ideas. Creo que ya solo voy a hacer es para el otro año, chicas. Ya pienso cambiar este girasol. Quiero un espejo un poco más grande. Que se pueda ver, que se pueda reflejar mi vista. Que mi vista es muy linda. Y el mueble, quiero un mueble un poquito más larguito. Pero así de delgado, chicas. Y que sea también, que no tenga patas. Aquí también voy a poner un mueble que no tenga patas, chicas. Porque así visualmente tú ves que no tienes, no hay tanta obstrucción. Ya. Ahí puesto, realmente eso ha sido muy, muy buena idea. Así, sin patas. Un recibidor muy práctico. Cosas muy mínimas. Porque a veces queremos tener un recibidor tan grande en lo personal. Muy grande, chicas. En donde colocamos y colocamos y colocamos cosas. Y es un recibidor algo muy pequeño. Como para poner las llaves, poner el celular, alguna cosita que traigas y listo. Eso no puede durar más de un día. Porque entonces ya no es un recibidor, sino ya es un coleccionista. Bueno, mis amores, ya voy a meter esta manta que ya les quedan pocos días de estar aquí. Porque esta semana voy a sacar el arbolito, chicas. Hola. Voy a sacar el arbolito. Creo que lo estarán sacando como el miércoles. El miércoles es porque mañana voy a hacer el video. De la decoración. De las compras y el miércoles, el video de las decoraciones. Entonces, quiero tener ya el arbolito ahí. Voy a colocarla aquí, chicas, donde va. Por supuesto. Ella es bella, pero es una mata muy grande para mí, el espacio que yo tengo, chicas. Yo no sé qué va a pasar por esa planta, chicas, pero está muy grande y me ocupa mucho espacio. O sea, por mucho que yo la ame y todo, pero no es una mata, no es una planta que yo la pueda tener aquí. Estoy contemplándola. Individirla. O si no, en regalársela a mi mamá. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no quiero, no quiero, no quiero que se vayan. No sé, ahí vemos, pero por lo pronto ahora en Navidad la voy a dejar en la entrada de mi apartamento. Ahí siempre la he dejado y ahí sé, ahí la he tratado, la han tratado súper bien. Bueno, mis amores, miren, así quedó mi sala. Ay, chicas, esto me da tanta alegría. Bueno, ahí tengo el trapero. Ahora lo quito, chicas, pero miren, así quedó mi sala. Ese color me encanta, chicas. Ustedes no saben lo que a mí ese color me transmite, me transmite elegancia, me transmite paz, chicas. Me transmite, ¿cómo diría yo la palabra? Ay, ahora se me olvidó. Pero miren, es un color, para mí esto es un nude. Y el nude es un color que en zapatos se utiliza, chicas. Pensa ahí. Chicas, el color nude en zapatos se utiliza, bueno, más que todo yo oriento a las clientas. Porque es un color base, chicas. Es un color base que hace el color nude en tu cuerpo cuando tú lo colocas en zapatos. Te estiliza las piernas. ¿Por qué? Porque hace ver que tus piernas son largas, hacen ver que tus piernas son largas, no le aporta color a tus outfits, o sea, por lo menos a la ropa que tengas. No le aporta color, al contrario, hace que sobresalga, por lo menos si tienes un conjunto o un vestido. Yo amo los zapatos, no, chicas. Por lo menos yo no soy de tener zapatos rojos, de tener zapatos amarillos, de tener zapatos azules. Pues no, chicas, yo soy de tener zapatos más que todo de este color. ¿Por qué? Porque voy al grano, chicas. Me puedo poner lo que sea, que siempre me va a quedar bien. Entonces, el color nude en una pared, eso es lo que a mí me transmite. Puedo tener este color de base que lo que yo ponga aquí en mi casa se va a ver elegante. ¿Por qué? Porque esta pared no me va a competir con nadie. Bien, al contrario, todo lo que yo coloque en mi sala va a resaltar. Es un color base. Entonces, por eso es que yo amo este color. Yo lo amo, yo lo amo. No me gustan los colores fríos como el gris. Por lo menos yo compré el año pasado un color que se llama vainilla, vainilla, vainilla. También lo compré. Ay, estos colores que son tan famosos de pintuco. Ahora se me olvidaron los nombres. Que las pelas de Instagram los usan mucho. Y yo me dejé llevar por eso, chicas. Pero cuando yo traje ese color aquí a mi apartamento, los colores tienen algo, chicas. Juegan mucho con la iluminación que tú tengas en los espacios. Entonces, cuando yo traía un gris acá, mi sofá, mis muebles son color marfil. En ese entonces no tenía alfombra. Entonces yo lo que tenía aquí era... O sea, todo era frío. O sea, todo era blanco, gris, color marfil. Y yo, no, 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 no. Eso no era lo que yo quería. Eso no era la sensación que yo estaba buscando. Entonces, el color que yo tenía... Antes de colocar ese que tenía antes. Yo eso lo creí. Chicas, yo tenía un color amarillo que me habían vendido. Y yo, no, este no es el color. Y fui a home center. Yo me acuerdo que fue el año pasado para esta temporada. También fui a home center, nada, no conseguía el color. Es que no lo podía describir porque no era un color que yo podía decir. No, mira, es este. Entonces, tenía tres colores acá. Tenía un rosado, tenía un gris y tenía ese amarillo. Y, chicas, a mí yo revolví ese poco de color. Y yo dije, no, joda. Yo si voy a perder, voy a perder. Revolví los tres colores, chicas. Y me salió ese color. Y yo dije, oh, sorpresa. Me encantó. Me encantó. Entonces, esta mañana, estaba mi marido aquí. Y dije, no, yo hoy voy a pintar. Vale, como no. Así sea que me cuesta las 12 en la noche, pero yo voy a pintar hoy. Y llegó mi hermano. Mi hermano me ayudó porque mi hermano, como les comenté, es, mejor dicho, excelente pintor. Entonces, fui a home center, todo lo que vieron en el video, chicas. Y, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, que sí conseguí el color. Y el color se llama Vigo, chicas. Vigo. Me quedó un tarro completico, entero, porque mis ojos primero se llenaron. Antes que mi hermano terminara. Mi hermano se gastó un pote. Y un pote, un medio pote. Porque le dio dos pasadas, pero el truco era la brocha. Primero habíamos comenzado con una brocha y toda, toda X. Pero después mi hermana ya llegó y me prestó una brochita. Así como este grande. Chicas, de grueso, de grueso. No, 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 no de alto, de grueso. Chicas, esa brocha, mi hermano. Cuando dije, ay, vale. Niña, mira, esto tapa bastante, yo. Te va a rendir la pinturía, y dije, niño. Yo prefiero ir a Home Center otra vez, comprar. Y si me queda, le pinto mi cuarto, que también lo tengo que pintar en mi oficina. Y así tengo mi casa con los mismos colores. Yo no sé de tener cuarto de un color, sala de un color, baño de un color. No, chicas, yo prefiero tener un hilo conductor que son para que el ojo vea que hay un... El hilo conductor, chicas. Si nosotros colocamos un color amarillo en la sala, un color rojo en el cuarto, otro color azul en otro cuarto, un color... O sea, imagínense, si tú vas a tener un carnaval. Yo personalmente, Vanessa Char, no me gusta tener tantos colores en mi casa. No, 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 ni que la paleta del color se extienda por todo mi apartamento. Lo único que van a ver diferente, aquí, chicas, va a ser el cuarto de mi hija, porque mi hija quiere su cuarto rosadito, y se tiene el cuarto rosadito. Esa pared de mi oficina la voy a cambiar también. Esa oficina, la tengo que arreglarla, pero no va a ser mi esta semana, porque esta semana tengo que grabarles videos para el canal principal. Video de compras y el video de manualidades que está. Chicas, estoy buscando un bendito cascanueces de tiendas ara, y llevo cuatro aras. Me voy para Soledad. Me voy para Soledad porque aquí en Barranquilla no los consigo. O sea, es una cosa... Mañana me voy temprano. Mañana me voy temprano para Soledad. A ver si lo consigo ya, o si no, me voy para el Dollar City del centro, que también abrieron uno nuevo, entonces de pronto allá hay. Me falta ir a tres Dollar City más, chicas, pero voy a gastar mucha, mucha plata en transporte. Entonces, prefiero ir a los Dollar City que yo sí, sé, que sé, que ahí hay. Mis amores las dejo. Le mando besos y abrazos. Estoy cansadísima. Ay, se me olvidó mostrarle algo. Por aquí les voy a dejar la fotito de mi hija. Imagínense que la llamo y le digo, hija, vayas, ya, vamos a dormir. Véjala a bañarte, ya tú sabes, toda la rutina de la noche. Sí, mamá, sí. Ella, chica, mi hija no es por nada, pero es una niña. Qué madre. Como todo. Cosas que no hacen bien, que tengo que estar atrás de ellas. Como todo niño, chicas, como todo niño. Pero hay cosas que me sorprenden. Imagínense que, bueno, yo estaba ya terminando aquí, estaba grabándoles, no sé qué. Y ella me dijo, mamá, me voy a bañar en el baño de mi mamá, de mi papá. Bueno, listo, hija. Cuando yo entro al cuarto día, chicas, tenía la ropa del uniforme. Así. Aquí les voy a dejar la foto. Mírenlo. Les compartí eso en Instagram. Estarán. Siga mi nivel y estarán. Chicas. Yo decía, wow. Esta niña, todo, 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 todo lo que yo haga, ella lo quiere hacer. Y yo le digo, chicas. Yo le digo a mi hija, mamá. Haz lo mejor que yo. Tú lo puedes hacer lo mejor que yo. Yo sé que tú vas a ser mejor que yo. Sus camis, sus medias, su falda, la camisa, el interior, todo ordenado, chicas. Y yo la cogí, la abracé y yo ahí, hija. Usted me estás creciendo muy rápido, hija. Pero bueno, mis amores. Ya llevo aquí casi nueve minutos hablando. Les mando besitos y abrazos. Y espero que descansen. Y estos vlogs se los voy a compartir de noche, chicas. Se los voy a compartir de noche. Estos mis vlogs van a ser de noche, chicas. Porque a ustedes les encantan los vlogs de noche. Así que nos vemos en el próximo vlog, chicas. Bye, bye.